¿Cómo se construyó el plan de desarrollo innovador? Esta población aquí en el distrito de Turbo, pero por una razón muy importante y es porque los niños, niñas y adolescentes son uno de los componentes más importantes dentro del desarrollo de Turbo, tanto en el presente como en el futuro.